Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los cortesanos ocupan cargos prestigiosos y generalmente son seleccionados de un grupo exclusivo de familias nobles británicas. ¿Puedes recordar un momento en el que tu vida cambió para siempre? Lady Anglin con Nair puede. En noviembre de 1952, a los 19 años, la debutante británica Lady Anglin con Nair zarpó de Londres a Nueva York. En los Estados Unidos, se movió en círculos sociales exclusivos, codeándose con ejecutivos de cine y estrellas de cine como Beth Davis y Bob Hope. Pero una mañana temprano de febrero de 1953, recibió un telegrama que cambiaría el curso de su vida. La coronación de la reina Isabel II, la ceremonia en la que fue coronada formalmente, se celebraría dentro de unos meses. Elizabeth había nombrado a Ana como una de sus damas de honor, lo que significaba que actuaría como una de las asistentes de Isabel durante la ceremonia. El mensaje clave aquí es, los cortesanos ocupan puestos prestigiosos y generalmente son seleccionados de un grupo exclusivo de familias nobles británicas. Convencionalmente, los miembros de la familia real británica emplean un personal de cortesanos. Entre estos cortesanos se encuentran los jinetes, los oficiales superiores procedentes de las Fuerzas Armadas, los novios de las túnicas, que se encargan de manipular la ropa real ceremonial, y las damas de compañía, que son mujeres asistentes de las mujeres de la realeza. Si bien estos pueden parecer roles para sirvientes, en realidad confieren prestigio. La realeza generalmente los otorga a amigos de confianza de familias nobles, y los títulos a menudo se transmiten de una generación a la siguiente. Así que, aunque An quedó gratamente sorprendida por esta tarea, no fue del todo inesperada. Después de todo, su padre había sido jinete del rey Jorge. Poco después, regresó a Inglaterra para cumplir con su deber real. La coronación de la reina Isabel II se celebró el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster, ante una audiencia de 8000 personas. Fue la primera coronación que se televisó por completo y millones más la vieron en casa. Durante la coronación, Ana ayudó a Isabel con su enorme tren, que medía más de 21 pies de largo, y estaba bordado con los emblemas de todos los países de la mancomunidad británica. Anne también guardaba frascos de sales aromáticas metidos en sus guantes, por si Elizabeth se desmayaba. Aunque Ana recuerda las celebraciones posteriores a la coronación en el palacio de Buckingham como un acontecimiento alegre, hubo una excepción. La princesa Margarita, la hermana menor de la reina, parecía sombría. Más tarde, Margaret le diría a Anne que se había sentido deprimida ese día. Después de todo, su padre acababa de morir. Ahora, también sentía que estaba perdiendo a su hermana. Y era verdad. Pronto Isabel se vio consumida por los deberes y responsabilidades de ser reina. Margaret tuvo que adaptarse a la vida a la sombra de su hermana, la reina. La princesa Margarita fue una creadora de tendencias, que marcó tendencias incluso fuera de los círculos aristocráticos. A veces puede resultar difícil alejarse de la sombra de un hermano mayor. Ahora, imagina si tu hermana fuera la reina de Inglaterra. A diferencia de su obediente hermana mayor, Margaret pronto se ganó la reputación de ser rebelde y rebelde. Durante los años 60, tanto la princesa Margarita como Lady Anglenconer se movieron en un círculo de aristócratas y artistas decadentemente bohemios. Su set incluyó al fotógrafo Cecil Beaton, al pintor Lucien Freud y al director Harold Pinter. Y, mientras los bohemios de la Belle Époque tenían la margen izquierda de París, y los beatniks de los 50 tenían el centro de Manhattan, Margaret y su círculo de amigos tenían mustique. Cuando Anne y su esposo Colin compraron la isla caribeña en 1958 por 45.000 libras, no tenía agua corriente ni electricidad. Hoy en día, es una de las escapadas más exclusivas del mundo. ¿Por qué se hizo tan popular? La respuesta es sencilla, a donde iba Margaret, otros la seguían. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la princesa Margarita fue una creadora de tendencias, que marcó tendencias incluso fuera de los círculos aristocráticos. Hablemos de cómo llegó a amar la isla en primer lugar. En 1960, Margaret se casó con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones. En su luna de miel, la pareja dio la vuelta al mundo en el yate real Britania y fondearon en mustique. Margaret quedó encantada por la belleza sencilla de la isla, por lo que el esposo de Anne, Colin, le regaló un terreno allí como regalo de bodas. Anthony odiaba la isla y nunca regresó. Pero, a medida que su matrimonio se estropeó, para Margaret, esto pronto pasó a formar parte del atractivo de la isla. Regresaba, sola, con regularidad. En mustique, Margaret podía nadar y dar rienda suelta a su pasión por la recolección de conchas sin que la prensa la molestara. También podría escapar de la Formalidad de la vida en la familia real De hecho, antes de que hubiera agua corriente en la isla, se bañaba alegremente con un balde. A pesar del relajado encanto de la isla, el sentido del decoro real de Margarita no la abandonó por completo. Insistía en que la saludaran con una reverencia y el honorífico señor a dondequiera que fuera. A Margaret ciertamente le gustaba la buena vida, y pronto encargó al destacado diseñador Oliver Mesel que le construyera una lujosa villa en la isla. Y a donde fue Margaret, sus compañeros pronto la siguieron. Los aristócratas y la realeza del rock también encargaron villas a Mesel, como Mick Jagger, David Bowie y aristócratas como la vizcondesa Royston. A finales de la década de 1960, la rústica isla que los Glenconners compraron en 1958 era un auténtico punto de encuentro bohemio. Hoy en día, lo frecuentan personas como el duque, y la duquesa de Cambridge y los Obama. Todo gracias al toque mágico de la princesa Margarita. La vida real no siempre es tan emocionante como uno espera. Lady Anglin Conner estuvo encantada de ser dama de honor en la coronación de la reina Isabel. Más tarde, la princesa Margarita le pediría a Ana que desempeñara un papel real aún más prestigioso. La invitación llegó después de que Ana tuviera a sus tres hijos, seguidos de sus hijas gemelas. En el bautizo de sus hijas en 1971, la princesa Margarita preguntó si Ana tenía previsto tener más. Ana respondió que no. En ese caso, dijo la princesa, ¿te gustaría ser mi dama de compañía? Ana aceptó con gusto. Formó parte de un grupo de damas de compañía de Margarita, que eran todas amigas íntimas y confidentes de la princesa. Las damas de compañía operaban según un sistema de listas, y se turnaban para desempeñar sus funciones oficiales. Sin embargo, como Ana descubriría pronto, a pesar del glamuroso título de dama de compañía, muchas de sus tareas eran mundanas. El mensaje clave aquí es, la vida real no siempre es tan emocionante. Como uno espera. Entonces, ¿qué tenía que hacer Ana como dama de compañía? Su función principal era acompañar a la princesa Margarita en las visitas oficiales, donde se aseguraba de que todo funcionara sin problemas, y anticipaba las necesidades de la princesa lo mejor que podía. Si bien los eventos en sí mismos solían ser galas relucientes, las tareas de Ana eran puramente prácticas. Por ejemplo, tan pronto como llegaba a un evento, Ana siempre averiguaba dónde estaba el baño, y se quedaba afuera cuando la princesa Margarita estaba dentro, para evitar cualquier incidente embarazoso, por supuesto. Luego estaba el pedido de bebidas de Margaret. La princesa era exigente con su bebida, así que Ana tenía que asegurarse de que le sirvieran la bebida correcta en el momento adecuado, whisky y agua en el almuerzo, gin-tonic por la noche, para ser exactos. Cuanto más grande era el evento, más difícil se volvía el papel de Anne. Los eventos de la gran realeza podían estar muy concurridos, y la princesa Margarita, con poco más de cinco pies, era bastante bajita. Anne a veces la perdía entre la multitud. Recuerda haber buscado frenéticamente a la princesa en muchas ocasiones, aunque nunca dejó ver su preocupación. Al igual que la propia princesa, se esperaba que las damas de compañía de Margarita proyectaran exteriormente una calma majestuosa en todo momento. Como dama de compañía, Anne no sólo acompañaba a Margaret en los eventos oficiales. También era la compañera privada de la princesa. Los dos pasaron muchos días tranquilos juntos en la residencia privada de Margaret en el Palacio de Kensington. En casa, Margaret era una criatura de hábitos, especialmente cuando se trataba de comer. Disfrutaba de una comida de tres platos cada hora del almuerzo, y siempre comenzaba con un cóctel de gambas. Precisamente a las cinco, se tomó una taza de té Earl Grey, y una galleta Leibniz. En lugar de encontrar aburrida esta rutina, Margaret la atesoraba. Debe haber sido un grato. Descanso de sus agotadoras funciones reales. Si bien Margaret tenía fama de ser una diseñadora de moda vivaz, Anne a menudo sentía que su amiga prefería la tranquilidad del hogar. A lo largo de la vida de Margarita, el estricto protocolo real obstaculizó sus relaciones románticas. Las relaciones son difíciles. Imagínese lo difíciles que deben ser cuando se representan en el centro de atención de la familia real británica. De hecho, el matrimonio de Margaret con Anthony Armstrong Jones no fue particularmente feliz. En algunos sentidos, estaba condenado al fracaso desde el principio, Anthony estaba lejos de ser la primera elección de marido de Margaret. El mensaje clave aquí es, a lo largo de la vida de Margarita, el estricto protocolo real obstaculizó sus relaciones románticas. Mucho antes de casarse en 1960 con Anthony, Margaret se enamoró profundamente de otro hombre. En 1947, Margaret había recorrido Sudáfrica en el Tren Real, un tren de lujo reservado específicamente para el uso de la familia real, con sus padres y su hermana. El tren transportaba caballos vivos, cuidados por el jinete del rey Jorge, Peter Townsend. Todas las mañanas y tardes, Margaret Iba a dar un paseo a caballo, acompañada de Peter. Con el romántico paisaje africano como telón de fondo, la pareja se enamoró. Pero Townsend estaba divorciado. El protocolo real de la época significaba que a Margarita se le prohibía casarse con una divorciada. Los amigos de Margaret creían que nunca había superado su primer amor prohibido. Quizás esa fue una de las razones por las que su matrimonio fue tan turbulento. Según los informes, Anthony era cruel y de mal genio. Ciertamente era un adúltero que tenía numerosas aventuras. En 1978, su amante Lucy Lindsay Hawk quedó embarazada. Así que Margaret hizo algo sin precedentes. Solicitó el divorcio. Su divorcio fue considerado escandaloso y causó revuelo en la prensa. Pero durante este momento difícil, encontró consuelo en su compañero de mucho tiempo, Roddy Llewellyn. Roddy era atleta y también 17 años menor que Margaret. Todo un escándalo también. Los dos se conocieron en 1973 en una fiesta de fin de semana en la finca. Escocesa de los Glen Conners. De hecho, se llevaron bien incluso antes de llegar a casa de su anfitrión, y se encontraron en el tren hacia las tierras altas de Escocia. Según la secretaria privada de Margaret, la pareja conversó sin cesar durante todo el viaje. Cuando llegaron a su destino, la descarada princesa retrasó la llegada del chofer, y llevó a Roddy a comprar un bañador muy ajustado. Su relación instantánea tampoco fue un destello en la sartén. Los dos siguieron siendo amantes discretos durante casi una década, soportando juntos el dolor del divorcio de Margaret y el consiguiente escándalo de prensa. ¿Quién sabe cuánto más feliz habría sido la vida de Margaret si hubiera podido divorciarse de Anthony antes, o si se le hubiera permitido casarse con Peter desde el principio? Pero el protocolo real nunca lo permitiría. Cuando se trata de visitas reales, lo mejor es esperar lo inesperado. Imagínese que Imelda Marcos le muestre su colección de zapatos o que asista al octogésimo cumpleaños del rey de Suacilandia, como parte de su trabajo. Para Lady Anglin Conner, una de las mayores ventajas de su papel de dama de compañía era la oportunidad de acompañar a la princesa Margarita en una serie de giras reales internacionales. Pero estas giras reales también plantearon a Anna desafíos profesionales fuera de lo común. El mensaje clave aquí es, cuando se trata de visitas reales, es mejor esperar lo inesperado. Tomemos como ejemplo la gira de 1975 de la princesa Margarita por Australia. Durante este recorrido, Margaret encantó a los lugareños con su manera fácil y amistosa. La prensa, por otro lado, estaba atacando. El matrimonio de Margaret con Anthony estaba en ruinas, y salió en todas las noticias. Es decir, hasta que Margaret organizó un cóctel para la prensa en el tren real. Esta era su manera de ganarse a los periodistas, y pronto disfrutó de titulares mucho más agradables. Luego, hubo una vez que Margaret se enfermó durante la gira por Asia y el Pacífico en 1978. Así que le pidió a Anne que terminara el recorrido en su casa. Anne recuerda que a Imelda Marcos, esposa del presidente filipino Ferdinand Marcos, le molestó que Margaret no hubiera venido personalmente. Afortunadamente, se animó después de darle a Anne un recorrido por su extensa colección de más de mil zapatos. Durante una gira por los Estados Unidos en la década de 1980, el presidente Ronald Reagan cometió un grave error, confundió a las dos mujeres y saludó a Anne como a la princesa. Más tarde, tras enterarse del diagnóstico de Alzheimer de Reagan, Anne y Margaret se preguntaron si la memoria del presidente ya se había visto afectada ese día. A menudo, Anne también solucionaba problemas de moda durante las giras. Cuando los zapatos de Margaret se mojaban en un día lluvioso en las carreras de Melbourne, tenía que secarlos rápidamente en el microondas. Para celebrar el octogésimo cumpleaños del rey Sobuza II, Margarita tenía previsto poner una medalla en el pecho del rey durante una gira de 1981 por su afilandia. Sin embargo, al llegar, Margaret y Anne se dieron cuenta de que la vestimenta formal local no incluía ningún tipo de camisa. Anne tuvo que transmitir rápidamente un mensaje de que el rey debía llevar algo en el pecho para que Margarita pudiera entregarle su medalla. Todo en un día de trabajo, cuando estás recorriendo el mundo con un miembro de la realeza. Fuera del foco de atención, Margaret y su familia disfrutaron relajándose juntos de manera informal. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales para un picnic de verano relajado? Si eres la princesa Margarita, incluyen un termo de té, una selección de embutidos en prácticos recipientes de Tupperware y, por supuesto, un mayordomo. Cuando la princesa Margarita estaba fuera de servicio, era igual que el resto de nosotros, bueno, casi. El mensaje clave aquí es, fuera del foco de atención, Margaret y su familia disfrutaron relajándose juntos de manera informal. Cuando trabajaba como miembro de la realeza de alto rango, Margarita tenía una agenda completa de compromisos oficiales. Pero cuando estaba de vacaciones, ella y el resto de la familia real disfrutaban juntos de su tiempo libre. Sin embargo, dado que cada miembro de la familia traía consigo a su personal, las vacaciones en su residencia privada favorita, llamada Royal Lodge en Windsor, solían estar muy concurridas. En verano, la familia disfrutaba de caminar y nadar. En invierno, se invitaba a grandes grupos a participar en las cacerías tradicionales de Faisanes. En cualquier época del año, por las noches, la fiesta se celebraba en el apartamento de la madre de Margarita e Isabel, la reina madre. En privado, Margaret y Elizabeth se remitieron a su madre, y todos los demás también lo hicieron. Por ejemplo, todas las noches, la reina madre bebía un martini seco y, y vía su programa de televisión favorito, Dad's Army, mientras estaba de pie. ¿El único problema aquí? El protocolo real dicta que nadie debe sentarse, mientras la reina madre esté de pie. Por lo tanto, incluso después de un largo día de caminata o rodaje, los huéspedes del Lodge no podrán sentarse y relajarse. Durante la cena, la reina madre tenía la costumbre de brindar por las personas que conocía, con un toque diferente. Si le gustaba la persona, decía su nombre y levantaba su copa por encima de la mesa. Si no le gustaban, decía su nombre y levantaba su copa por debajo de la mesa. Aparentemente, estos brindis podrían durar horas. Las vacaciones con la princesa Margarita no siempre fueron aburridas. La dama de compañía, Anglen Conner recuerda que Margaret solía organizar entretenimientos extravagantes por impulso. Una vez, Margaret llevó con ella a un pequeño grupo de personal a la isla de White, donde disfrutaron de un generoso almuerzo en Osborne House, antiguo palacio de verano de la reina Victoria. En otra ocasión, organizó una fiesta para cenar en la Torre de Londres, y organizó que se exhibieran las joyas de la corona. Ya fuera paseando por los campos de Windsor o cenando entre las joyas de la corona, Margaret aprovechó al máximo su tiempo libre. En su vida pública y personal, la familia real británica ha luchado para desestigmatizar el SIDA. Es fácil imaginar que la familia real, y los aristócratas que sirven de cortesanos viven vidas encantadas. Pero ninguna cantidad de riqueza o privilegio puede impedir que la tristeza y la desgracia caigan en una vida, como Lady Anglen Conner sabe muy bien. En público, Anna era la compañera de confianza de la glamurosa princesa Margarita. En privado, su vida estuvo marcada por la tragedia. Su hijo mayor, Charlie, era adicto a la heroína y murió a los 40 años en 1996. A otro hijo, Henry, le diagnosticaron SIDA en 1986. El mensaje clave aquí es, en su vida pública y personal, la familia real británica ha luchado para desestigmatizar el SIDA. En el momento del diagnóstico de su hijo, el SIDA era poco conocido y conllevaba un estigma. Muchas personas se negaron a entrar en contacto con los enfermos por temor a que fuera contagioso. Como resultado, muchas personas que vivían con el SIDA en etapas tempranas experimentaron aislamiento y una terrible soledad. Pero Anna y Enrique encontraron el apoyo y el consuelo de la familia real. La princesa Diana se ha ganado merecidamente la reputación de ser una de las primeras figuras públicas en desestigmatizar el SIDA. En 1989, Diana recorrió el Faro de Londres en Notting Hill, el primer centro de atención y hospicio para enfermos de SIDA del Reino Unido. En esta visita, la princesa fue fotografiada abrazando a enfermos de SIDA. Al hacerlo, disipó la suposición incorrecta de que el SIDA podía transmitirse a través del contacto piel con piel. De hecho, Diana no fue la única miembro de la realeza que se adelantó a su tiempo en lo que respecta al SIDA. En 1988, Margaret ayudó a establecer el Faro de Londres que Diana visitaría más tarde. Margaret también visitaba regularmente el Faro, y se convirtió en mecenas de Terrence Higgins Trust, una organización benéfica de salud sexual. Esto ocurrió en un momento en que el SIDA y otras Enfermedades de transmisión sexual no se discutían en círculos educados. Pero ambas princesas fueron fundamentales para cambiar la conversación pública sobre la salud sexual. Pero lo que Anne Glenconner recuerda más de ambas princesas es la amabilidad que cada una mostró a Henry en privado. Tanto Diana como Margaret visitaron personalmente a Henry en las últimas semanas de su vida. Lamentablemente, no todo el círculo social de los Glenconner tenía una mentalidad tan abierta. Muchos de sus amigos se marcharon tras el diagnóstico de Henry. Para Anne, la princesa Margarita y la princesa Diana no eran sólo defensoras públicas de los enfermos de SIDA. Cada una de ellas mostró compasión personal cuando su propio hijo se vio afectado por la enfermedad. Las dificultades de la princesa Margarita en el futuro no disminuyeron su legado ni su sentido del humor. No es fácil ver cómo se deteriora la salud de un amigo. Para Lady Anglinconner, los últimos años de la vida de la princesa Margarita fueron a veces difíciles. Margaret luchó contra problemas de salud y sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares que la debilitaron cada vez más. Pero la princesa nunca perdió su personalidad distintiva. El mensaje clave aquí es, las dificultades de la princesa Margarita en el futuro no disminuyeron su legado ni su sentido del humor. La princesa Margarita no era conocida precisamente por llevar una vida limpia. Fumadora de toda la vida y, aunque tenía un personal doméstico relativamente pequeño, siempre empleaba a dos camareras. Una de sus principales funciones. Vaciando todos sus ceniceros rebosantes. En 1985, el hábito se apoderó de ella. Empezó a sufrir dolores en el pecho y posteriormente le extirparon parte del pulmón. Luego, en 1994, sufrió el primero de una serie de accidentes cerebrovasculares. Estaba en una cena en Mustique con los Glenconners cuando, de repente, se desplomó sobre la mesa. Poco después, sufrió otro derrame cerebral mientras se bañaba, lo que le dejó los pies tan escaldados que quedó temporalmente inmóvil. Tras estos accidentes cerebrovasculares, estaba demasiado enferma para volar de regreso a Inglaterra. Y, aunque el palacio informó que estaba de buen humor, eso estaba lejos de la verdad. Cayó en una depresión y exigió que las cortinas de su villa de Mustique permanecieran cerradas. Finalmente, regresó a Gran Bretaña, donde continuó su recuperación en el castillo de Balmoral. Dio la casualidad de que el primer ministro Tony Blair y su esposa, Cherie, también estaban de visita en Balmoral. Ver a los Blair corriendo por los jardines cada mañana con brillantes atuendos de licra era, para Margaret, divertidísimo. Observaba a la pareja cada mañana, y pronto volvió a su habitual estado de ánimo. Lamentablemente, su salud siguió empeorando. Tras un último derrame cerebral el 8 de febrero de 2002, la princesa falleció el 9 de febrero de 2002, a los 71 años. En los días posteriores a su muerte, el público británico la recordó como la glamurosa hermana menor de Elizabeth, a veces propensa a los escándalos, pero siempre encantadora. Anglen Conner la recordaba por todo eso, y también como una amiga leal y de buen humor.